Amigos, mi nombre es Salvador Franco y como saben seguimos en la edición número 65 del Festival de Cannes. Hoy le tenemos una visita guiada por uno de mis lugares predilectos del certamen, localizado en la parte baja del Palais du Film, que es el lugar donde se realizan las mayores las actividades del certamen de Cannes. Se trata del marché du film, que es básicamente un mercado donde cualquier persona del mundo puede comprar un stand y traer sus producciones para intentar venderlas al resto del mundo. Es un lugar también muy peculiar, hay que decirlo, porque hay cosas verdaderamente extrañas, divertidas, lujosas, porno, de todo tipo de los géneros cinematográficos que se puedan imaginar y vamos a echar un ojo que seguramente se van a divertir muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!